La planta de procesamiento de Minerva Foods, ubicada en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, recibió por primera vez la calificación AA+, un protocolo de seguridad alimentaria diseñado para garantizar la inocuidad, calidad, autenticidad y legalidad de los productos elaborados en la compañía y que es requisito para llegar a exigentes mercados en el mundo. La empresa líder productora de carne de res con más de ocho años de presencia en Colombia y 30 en el mercado global fue certificada luego de una auditoría realizada en los meses de enero y febrero por parte de representantes internacionales. Con la nueva certificación de Minerva Foods, continúa elevándose los estándares de producción de los alimentos que le entrega el país, brindando productos de primera calidad a los consumidores. Adicionalmente, las más importantes industrias y compradores de carne a nivel internacional usan este tipo de estándares como referente para la seguridad de sus productos y procesos. Otros aspectos que tuvo en cuenta la organización internacional para otorgar la certificación de la planta de Minerva Foods en Ciénaga de Oro, Córdoba fueron la infraestructura con la que cuenta, la compañía para garantizar diseños sanitarios óptimo, la cultura de calidad dentro de los colaboradores que generan prácticas seguras para la producción de alimentos y el compromiso de la empresa para el mantenimiento y mejora continua del sistema. En Colombia, Minerva Foods cuenta con dos plantas, una ubicada en Ciénaga de Oro, Córdoba y otra en Bucaramanga, en Santander, en las cuales solo procesa carne bovina y distribuye para el mercado nacional e internacional. En el contexto mundial está presente en Paraguay, Argentina, Uruguay y Australia.